Ok amigos, estamos aquí, vamos a hacer otra misión, esta es la misión número 34 del listado y es la que nos permite llegar a la cañón de la casta para hacer las otras misiones del falsía titán Ok, vamos a ver Es... La oveja negra, es uno de los seis martirios aunque en realidad esa misión no es ese vato Está aquí mismo, luego, luego bajando van a poder encontrarlo Ahí está A este chiquito es el que hay que matar No sé si ustedes, pero suena muy mortal ¿Qué es esto? ¿Mapi? ¿Está chido? Yo quiero pensar que se refiere al juego Bueno amigos Sí está chido Planeta Ok, a ver No sé si estoy listo para este porque me estoy que no tengo Ah, sí tiene sanador Ok Bueno, espera, 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 espera Libra Ok, es muy vulnerable Bueno, ya porque tiene aquí Les tiene muy poquito de vida Vamos a meterle las antidefensas Ya está Le metemos freno Ah, miren, entró veneno en freno Ya con eso el vato ya está muerto Entre comillas Vamos a ver si lo podemos aturdir Aunque no creo Vamos a subirle la barra de aturdimiento Perfecto, lo más que podamos Y si no Este, cambiamos a avalancha Aunque los castigadores se bajan un poquito más Ahí está Perfecto Perfecto, perfecto Con 5 de 3 La misión número 34 La listada Sí, la 34 La misión número 34 Botas de Hermes Y has conseguido el título de exorcista Las botas de Hermes Son para que les den prisa Luego luego entrando a la batalla Y la verdad Yo sí las ocupo mucho Pero bueno Ahí están Yo soy Ergo Proxy Y me vengaré por ti